Es el octavo encuentro de ferias del país en el marco de las jornadas profesionales de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Tuvimos varios ponentes, como suele ocurrir, distintas ferias y sus responsables vienen a exponer su problemática o a contar cómo les está yendo. Me parece que sirve, sirve mucho esta reunión. Nos dan pautas y un poco nos dan aliento que todos tenemos los mismos problemas en mayor o menor medida y de alguna manera encontrar las soluciones. Las ferias son distintas, lo importante es que se puedan mantener en el tiempo y que vayan más allá de nosotros mismos como personas y del lugar de cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!